Ya hecha toda la introducción, en esta larga introducción, creo que ya vamos a estar en contacto con Antonio Helio Brailovsky. Antonio, buenos días. Buenos días, aquí estamos. ¿Qué tal? Bueno, el día es hermoso, ¿verdad? Aquí, sí, sí. Bien, bárbaro. Exactamente. Bárbaro. Acá también estamos con 14 grados de temperatura, se lo decimos para los oyentes, va a subir todavía un pelito más, aparentemente, va a llegar hasta los 17 y el día está a pleno sol. Bueno, excelente. Bueno, te convocábamos hoy, Antonio, justamente porque decíamos, en realidad hubo una nota del periodista Hugo Alconada Moon que trató un aspecto de las obras sobre el triachuelo, obras divididas en tres partes, etcétera, pero que eso tenía que ver más con la moralidad, digámoslo, en la obra pública, los sobreprecios o no, vayas a ver. Pero vos manifestabas que no era ese tu métier, lógicamente, pero sí lo más importante de todo, que es si ese curso de agua va a ser saneado y cuando fluya hacia el río de la plata y luego hacia el mar esos efluentes van a ser relativamente sanos o vamos a seguir con una situación de contaminación que realmente a lo largo de las décadas no se ha podido revertir. Danos tu opinión sobre la base del conocimiento exhausto que tenés sobre la materia. Mira, yo creo que cuando uno plantea o discute o evalúa una obra pública, lo primero que hay que plantear es para qué sirve, para qué va a servir, qué función se espera que cumpla y después, por supuesto, el segundo paso, lo que hace Alconada Moon, que es, bueno, ¿va a salirnos más caro de lo que se vale? A mí me interesa el primer aspecto y es para qué puede llegar a servir esta obra. Y lo que te dice toda la bibliografía técnica de nuestro país e internacional es que ante la contaminación lo que hay que hacer es depurar el excluente lo más cerca posible del lugar en que la contaminación se genera. Es decir, en cada fábrica y en cada caño local. Aquí se ha hecho exactamente al revés. Es decir, se juega con la ilusión que tiene nuestra sociedad de que las obras grandes son milagrosas. Cuanto más grande una obra más se espera de ella, más allá de que esté bien concebida o no. Entonces, una obra gigantesca que lo que va a hacer es una continuación del riachuelo hacia el río de la Plata. O sea, en vez de limpiar el excluente a la salida de cada caño local, a la salida de la fábrica, se junta todo el excluente peligroso y se lo manda a 12 kilómetros adentro del río de la Plata. Es lo que antes llamábamos barrer la basura debajo de la alfombra. Porque no se depura nada. Se cambia la contaminación del lugar y se la manda donde no se vea. Y eso tiene un estudio de... Esto significa un gasto inútil. Es decir, es claramente una obra gestionada por los contratistas. Al único que le puede interesar un inmenso gasto inútil de cemento es al contratista. De modo que la corrupción no está solo en los sobreprecios, sino en la concepción de la obra. Una obra así carece de sentido. Absolutamente. No habría que hacerla. Ahora, una vez hecha, ¿cuál es el problema? Por un lado el riesgo. Perdón, por un lado el costo. Por otro lado el riesgo porque cuando uno dice la mandamos al río de la Plata, el cambio climático significa que el mar asciende al río de la Plata también. Es decir, es como tirar la contaminación con una manguera hacia arriba. Literalmente hacia arriba porque el río sube, el mar sube, vuelve para atrás. En este momento todavía no se sabe de qué manera va a retroceder el río de la Plata. Recordemos que el río de la Plata cada 24 horas baja 6 y 6 y después sube otra 6 y 6. Es decir, hay un ida y vuelta de las mareas cuatro veces por día, dos de bajada y dos de subida, en las cuales esa contaminación va a regresar. ¿Qué quiere decir 6 y 6? Cada 6 horas hay un cambio de maría en el río de la Plata. Marea que baja durante 6 horas, marea que sube durante 6 horas, marea que vuelve a bajar 6 horas. Bueno, cuando la marea sube hay tomas de agua. Estamos largando una contaminación impresionante sin que nadie sepa cómo se va a comportar el río de la Plata simplemente porque las ondas de marea son terriblemente complejas, alteradas por la meteorología de cada día y de cada hora y no sabemos cómo van a ser las próximas a medida que suba el nivel del río de la Plata y el nivel del mar. De modo que es una lotería de si estamos mandando la contaminación del riachuelo a las tomas de agua o no. Tremendo, lo que decís es tremendo. Nos deja súper preocupados. Además que no hay elementos para evaluarlo porque realmente el nivel del mar sube y todas las variables cambian. Claro. ¿Y quién aprueba esta obra desde el punto de vista de su objeto, digamos, de evitar la contaminación del curso de agua? ¿Quién es el que está a cargo? ¿El ACUMAR? ¿Quién es el que está a cargo? Bueno, está AISA. En realidad el que maneja ACUMAR es AISA. O sea, porque es la que fija las pautas, digamos, industriales, políticas, etcétera. ¿Y esto no lo han tenido en cuenta? Yo creo que no les ha importado. En definitiva, ACUMAR tenía por obligación mejorar la calidad de agua del riachuelo y no ha hecho absolutamente nada con la contaminación industrial. en la gestión de ambos lados de la grieta. Bueno, que esto, perdón, Helio, Daniel, de ahora antes habla. Esto viene... Hola, Daniel. Siempre recordamos los mil días famosos de María Julia Alsogaray, ¿no? Este, que fue quizás la primer promesa fallida, ¿no? Sobre la limpieza de las aguas del río del riachuelo. Bueno, hay un estudio de Dijid del año 1972 y hay algún estudio de la época de Irigoyen y la última vez que se hizo algo responsable que fue echar a las industrias contaminantes fue en 1871 durante la presidencia de Jarmiento. Amigo. Qué abandono, qué abandono increíble. El último antecedente serio simplemente dijeron, estas industrias son peligrosas aquí, sáquenlas, erradíquenlas. Hace 150 años. Sí, sí, es como que uno queda impactadísimo respecto de la desidia de nuestros gobernantes. Y además uno se da cuenta del enojo de los vecinos de la boca que dicen, bueno, ¿cuántos siglos hay que esperar? Claro, es una locura. Es una locura. Pero quiere decir que estamos haciendo una inversión con un gasto... Te quiero aclarar que nosotros, en la radio esta, está en el oeste del Gran Buenos Aires, a unas 10 cuadras hacia el oeste del Hospital Posadas, muy cerquita de la autopista. En el oeste tenemos un soterramiento en el cual se invirtieron 3.000 millones de dólares y la conclusión técnica es que está mal hecho el proyecto, que por tanto la obra está parada. Nadie sabe si algún día va a volver a retomarse esa obra. Y se tiraron 3.000 millones de dólares a la basura con todos los problemas que tiene la Argentina. Estaríamos en un caso donde estamos haciendo una enorme inversión sin ningún tipo de beneficio para la comunidad. Parece que se repitiera el fenómeno. Digamos, yo creo que es un poco peor. Primero porque es la principal obra del Banco Mundial en este momento, la principal obra del país. Y por otro decir, en cantidad de dinero es mucho más. Pero además, el tema es, una cosa es una obra inútil y otra cosa es una obra que puede generar un riesgo importante. Claro. Si esta obra manda a los contaminantes hacia las tomas de agua, bueno, esto es mucho peor que una obra inútil. Es una obra de alto riesgo. Tremendo. Tremendo. Bueno, al respecto de esto, creo que más o menos queda dicho lo esencial. Pero te vamos a aprovechar para hacerte alguna otra pregunta. Vale. Desde el gobierno, ya desde hace varios años, se está planteando la exploración offshore para el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en el mar. Esto está ocurriendo en muchas zonas del mar argentino, algunas bastante cercas de Mar del Plata incluso, con perforaciones que van, no me acuerdo si entre los 100 metros de profundidad a los 600 u 800 metros de profundidad, con todos los riesgos que esto lógicamente conlleva en un mar bastante bravío. ¿Cómo estás viendo vos esta idea de la exploración offshore y la producción de petróleo en el mar argentino? La semana pasada se rompió un oleoducto submarino en el Golfo de México y vimos algunas fotos en la prensa internacional de cómo ardía el océano. Cuando el mar arde, allí hay algo que revisar, algo que está funcionando espantosamente mal. Sin duda. Tengamos en cuenta, por un lado, las exploraciones offshore tienen un nivel de accidentología importante. Y por otro lado, lo que estamos viendo, cómo el cambio climático se acelera. Tener 50 grados de calor en Canadá y 48 en Siberia, Siberia es un récord siniestro que afecta al mundo entero. Entonces, lo que se está planteando es cómo se abandona el petróleo, no cómo se sigue explorando y vendiendo como si el problema no existiera. Entonces, lo que tenemos son importantes discursos de, ¡ay, el cambio climático es malo, lo vamos a combatir! Por un lado, el discurso, para la gente que cree los discursos, y por otro lado, inversiones también de riesgo para empeorar el cambio climático. Elio, sí. Pero en un país, perdón, en un país que tiene el viento patagónico y el sol de Mendoza, ¿realmente para qué? Claro. Elio, el cambio climático se ha transformado en una de las preocupaciones, quizás más críticas de la humanidad, porque, bueno, sabemos que hay en esto un punto de no retorno y que estamos muy cerca de ese punto. Ahora aparece otro tema que también nos impacta a quienes no somos especialistas, pero que, digamos, lo empezamos a entender de una manera distinta, que es la cuestión de la pérdida de la biodiversidad y cómo influye esto en el desarrollo de las pandemias y de las... Estamos viviendo, digamos, una catástrofe internacional con el tema de la pandemia, con todo lo que ha significado, ¿sí? Y nos estamos imaginando que esto puede ser muchísimo peor. ¿Qué podrías decir en torno a este tema? Yo creo que hay que superar aquel engaño del chino que se tomó una sopa de murciélago. Absolutamente. Y aquí tenemos este problema. La fauna silvestre, la fauna de todo el mundo, es reservorio de enfermedades para las cuales han tenido mucho tiempo de adaptarse. En el caso de los murciélagos, se han adaptado y han desarrollado inmunidad a este tipo de virus a lo largo de millones de años. Nosotros hemos tenido unas semanas, no millones de años. Entonces, mientras la fauna silvestre permanezca en su reservorio silvestre y no haya una interacción con los seres humanos, bueno, cada especie tiene sus virus y sus bacterias y que se arregle con ellos. Pero en la medida en que se destruye el hábitat natural, esas especies quedan expulsadas del hábitat natural y empiezan a interactuar con los humanos. O sea, se lo puede destruir como están destruyendo la Amazonia con incendios o con topadoras como pasa en el norte argentino o en el delta. Pero el resultado es siempre el mismo. Más interacción entre personas y fauna silvestre. Es decir, más interacción entre personas y los organismos patógenos de esa fauna silvestre. Ahora, un dato no menor. Hacia 1830, un científico francés llamado Alcide D'Orbigny recorrió la Amazonia y en la Amazonia Boliviana, perdón, en la Amazonia Boliviana, D'Orbigny, se encuentra que en las zonas desforestadas aparecían enfermedades que antes no existían en esos lugares. O sea, desde 1830 sabemos esto. Claro, sí, claro. O sea, casi dos siglos que lo sabemos y uno se pregunta la cantidad de gente que muere por no hacerle caso a los científicos de dos siglos atrás. No estamos hablando del último paper de Harvard. Estamos hablando de una publicación que tiene dos siglos atrás y a la que no le hicimos ningún caso. Dado esto que vos estás señalando, te voy a hacer una pregunta compleja, si se quiere, que tiene que ver con el problema del crecimiento demográfico de nosotros, los seres humanos, que hemos pasado de ser, no sé, mil millones de seres humanos hace no tanto tiempo, a cerca de ocho mil millones en la actualidad y con vistas a que esto siga creciendo. No habría que pensar en una planificación a futuro para, lógicamente que ya tenemos la gente distribuida sobre el planeta de una manera determinada, pero a futuro, para la ocupación y el uso del suelo de una manera distinta a la que hemos dejado que se dé hasta ahora, básicamente determinada por el negocio inmobiliario y por el mercado. Bueno, lo que está pasando en Miami, que los edificios se caen porque el mar sube, es un buen ejemplo de que el mercado no es un buen asignador de recursos. Claro, qué interesante. Eso, bastante claro. Ahora, en este momento los chinos abandonaron su política de un hijo único, están aceptando que la gente tenga dos y hasta tres hijos, tratando de estimular el crecimiento de la población. Lo que nos decían hasta hace unos años, que la población humana crecía velozmente, está revirtiéndose. La gente no quiere tener hijos, cada vez hay menos. En muchas sociedades simplemente la cantidad de población no crece, sino que decrece y se pronostica un mundo de viejos. Viejos que en algún momento nos morimos, además. Donde el planteo de los economistas es, ¿quién sostiene a los viejos? Hacen falta jóvenes. La pregunta otra vez es, ¿cabe tanta gente en el mundo? O solamente pensamos en el tema económico, ¿quién va a sostener a los viejos? Lo que es una opinión, un tema bastante importante. Pero es el resultado de pensar las cosas de a pedacitos y no pensar la sociedad en su conjunto. ¿Y puede la sociedad humana resolver esto a partir de las miradas nacionales? ¿O realmente tiene que llegar el momento en que un gobierno, lógicamente consensuado con los poderes políticos nacionales, aplique medidas y, por lo menos, consejos de naturaleza global? Porque el problema climático no es de una sola nación, es del conjunto. De acuerdo. Ahora, el retroceso de las condiciones de participación ciudadana y de democracia en las últimas décadas hace que esta alternativa sea extremadamente difícil. Tenemos cada vez más dictaduras, cada vez más gobiernos autoritarios o violentos o racistas, lo que hace es muy complicado pensar en términos de un internacionalismo solidario. Obviamente no creo que haya ninguna otra alternativa. Claro, el tema es que no hay alternativa. Así como vamos, es casi como que el destino está marcado. Lamentablemente, en otros desastres, las sociedades quedaron sorprendidas. Uh, pasó esto y no sabíamos. En este momento sabemos. Claro. Lo penoso es tener tanto conocimiento científico y tan poca capacidad de aplicarlo. Y no sentís también que los medios de comunicación, al omitir absolutamente, no digo absolutamente, pero mayoritariamente omitir estos problemas, terminan ocultando esta realidad o alienando a la gente respecto de esta realidad, que en definitiva, si la opinión pública se pone severamente de un lado, lógicamente que va a lograr que los gobiernos cambien su postura y adquieran posiciones mucho más defensoras del ambiente, de la naturaleza, etc. ¿No crees que los medios de comunicación juegan un papel realmente lamentable en esto? Absolutamente, sí. Ahora, agregaría que nos estamos refiriendo a los medios de comunicación argentinos. Cuando uno compara el interés por los temas ambientales en los medios argentinos y en los medios de cualquier otro, de casi cualquier otro país del mundo, bueno, la diferencia es abismal. Es absolutamente abismal. Es decir, aquí hay una agenda política que incluye la negación de los problemas ambientales, mientras que en otros países la agenda política es, bueno, ¿cómo los discutimos? ¿Qué gestión hacemos? Hace unos años estuvimos con mi mujer en Perú y todos los medios de comunicación de todo el país estaban discutiendo el fenómeno del niño. Llega el niño, vamos a tener más inundaciones, vamos a tener este problema, todo el país discutía qué subsidios se daban a qué municipios por razones de riesgo para ir previniendo, etcétera, etcétera, si las medidas eran adecuadas, si no eran, si le daban más subsidios a los municipios que eran del gobierno que a los de la oposición. todo el país estaba efervescente con el fenómeno del niño. Cuando volvimos a la Argentina, llegó el fenómeno niño, tuvimos unas inundaciones desastrosas y algún medio de comunicación dijo, ¿y si los científicos avisaron que venía el niño? Bueno, esta es la diferencia. Los científicos avisaron y no hacemos nada y en otros países, y estoy hablando de un país mucho más pobre y menos desarrollado que el nuestro, como Perú, los científicos avisan y la sociedad lo empieza a discutir. Ayer tuve la oportunidad de escuchar el discurso de asunción de la presidencia de la Asamblea Constituyente en Chile por parte de una mujer mapuche, Elisa Lomcon, y la verdad que nos llena de entusiasmo ver que ahí se está cocinando una nueva Constitución que entre otras cosas, entre otras muchas cosas, aparenta, o digamos, se está viendo con una impronta fuertemente ambientalista, ¿no? Quizás, bueno, estos ejemplos que se empiezan a dar en el entorno de la Argentina nos influyan de alguna manera. Esperemos, esperemos, y bueno, la tarea nuestra es llamar la atención sobre estas cosas. Claro. Te voy a hacer otra pregunta respecto de este asunto. ¿Cómo ves la posibilidad de una mayor ocupación del territorio patagónico? La Patagonia prácticamente es un enorme desierto de un millón de kilómetros cuadrados, muy poquita población. ¿Pensás que es un área que bien planificado puede albergar muchas más almas de las que tiene actualmente o pensás que la aridez del terreno, etcétera, impediría que efectivamente sea poblada por mayor cantidad de personas? ¿Cómo ves el área patagónica que lógicamente tiene la virtud de tener la cordillera de un lado, el mar del otro, ríos que, bueno, que desde los desielos marchan rápidamente hacia el mar? ¿Cómo ves esa región? Yo creo que al no haber un planeamiento estatal de la Patagonia, lo que ha habido es una privatización de ese planeamiento. Estamos teniendo el avance de las petroleras en las zonas, qué sé yo, principalmente el Valle del Río Negro, Alto, Medio, Baje, Bajo, principalmente Alto y Medio Valle del Río Negro, el avance de las petroleras en la zona de chacras. Ahora, las chacras retienen población, gente que cultiva frutales. Una vez que se mete un pozo de petróleo en una zona de chacras, todo el agua de riego queda contaminada por hidrocarburos. La gente se tiene que ir. Es lo que está pasando, por ejemplo, un sitio emblemático de Sallen. Claro. Entonces, si la planificación privada expulsa gente de la Patagonia y el Estado simplemente deja que el mercado se ocupe del tema, pero hay un maravilloso sistema de riego que está siendo abandonado. Hay un montón de empresas productoras de frutales que cierran. Qué bárbaro. Que cierran porque no pueden mantener la calidad porque el agua de riego viene con hidrocarburos. Agregamos a eso, por ejemplo, en Valle Inferior del río Chubut, que lo que se está haciendo es loteando las zonas de riego para hacer cándris y este tipo de cosas. Entonces, maravilloso y costosísimo sistema de riego absolutamente destruido en un caso para hacer cándris y en otro caso para hacer explotación de petróleo. Por eso volvemos al tema que decíamos con respecto a Miami. El mercado no puede planificar. Así es. Porque el mercado hace la plata ahora y se la llevan a Suiza o a Panamá. Y nosotros nos quedamos con los daños. Así es. El pasivo ambiental. Te hago las dos últimas preguntas. Una tiene que ver con el tema de las represas. Las represas para la generación. Mañana tenemos con un hombre justamente de la energía por decirlo así. Especialista y aparte que ha trabajado toda la vida. Ingeniero electricista. Las represas que él nos ha dicho en una otra oportunidad que en la Argentina todavía había por los proyectos existentes una capacidad de generación de energía muy grande a partir de represas hidroeléctricas. ¿Cómo ves vos el tema de las represas hidroeléctricas? Porque conforme opiniones que escuchamos en algún momento hay quienes también se oponen porque dicen que pueden tener impacto ambiental negativo y bueno quería escuchar tu opinión. Digamos que depende del tipo de represa depende de cómo se diseñe cómo se evalúa el impacto ambiental etcétera etcétera en algunos casos la mala gestión potencia el impacto ambiental por ejemplo el caso de Yacyretá que inunda algunos barrios de posadas bueno los que diseñaron Yacyretá tardaron 30 años en avisarle a los vecinos ustedes se van a inundar no es lo mismo decir dentro de 6 meses llenamos la represa y se van a inundar que decirles dentro de 30 años ustedes se van a inundar entonces también hay una gestión irresponsable que empeora las cosas claro ahora yo yo creo que una línea interesante a tener en cuenta que son las turbinas de paso o de pasada que se están poniendo en el Hudson hace unos cuantos años para darle luz a Nueva York en vez de represar un río hacer una una obra impresionante y trabajar con la caída de agua lo que se dice se está trabajando es con la corriente del agua simplemente se lo pone en el fondo y cuando uno piensa el tamaño del Paraná la energía que lleva la corriente del Paraná yo creo que la línea de de turbinas de de paso o de pasada es algo que habría que explorar muchísimo si es como el tema de las mareas ¿no? si ahora fíjate un dato interesante en frente de Rosario hay una una turbina de esas que le da luz a un asentamiento de pescadores que son cinco o seis casas nosotros tenemos el inmenso río Paraná cuya energía no abastece a Rosario abastece a media docena de casas entonces mientras los proyectos así sustentables sigan siendo prototipos bueno en algún momento hay que salir del prototipo el prototipo esto funciona para diez casas y bueno empezar a construir turbinas de otra escala para para mucho más de diez casas claro y la última que es la más difícil de todas porque tiene que ver con la generación de energía a través de la fusión nuclear bueno ahí vos sabés que hay un largo debate porque Argentina desarrolló centrales nucleares hay toda una tecnología un conocimiento un desarrollo científico que ha ubicado a la Argentina bueno entre un grupo de países que manejan la energía nuclear podríamos decir que en la Argentina sin perspectivas de que sea para la guerra podríamos decir que en general creo que hay una cultura dominante que se lo ha hecho en función de tanto de la generación de energía como el desarrollo tecnológico como cuestiones medicinales ¿cómo ves eso? ¿qué es lo que pensás vos que habría que hacer respecto de esta materia? porque en realidad también tenés empresas nacionales funcionando tenés en fin intereses ya creados y las centrales ¿cómo pensás que habría que abordar este tema? primero yo creo que no ha sido suficientemente discutido el tema de las centrales atómicas obviamente sobre los aspectos medicinales está fuera de discusión son importantes y hay que mantenerlos estimularlos y si se puede exportar tecnología medicinal ni qué hablar sí el tema es una central atómica da electricidad para una generación después hay que cerrarla transformarla en un inmenso residuo peligroso que hay que confinar y que hay que verificar que no genere accidentes el único basurero nuclear que está en construcción en el mundo está en Finlandia y los finlandeses plantearon que tiene que confinar los residuos radiactivos durante el próximo millón de años ahora si uno lo piensa desde el punto de vista económico una central atómica da beneficios es decir electricidad durante pongámosle 50 años y genera problemas no dice desastres espantosos dije problemas que hay que atender durante un millón de años ¿cuál es la lógica de algo útil en 50 años y que le dejamos la herencia para la gente esperemos que haya gente durante el próximo millón de años yo a mí me cuesta una vez que lo pienso en esos términos a mí me cuesta yo tengo perdón que Mario dijo la última yo tenía una más para hacer dale mientras haya programa nos quedamos bueno vos sabés que Jeremy Rifkin plantea una alternativa en torno a al problema energético que es el internet de la energía no sé si lo estoy diciendo bien pero es esta posibilidad de interconectar una enorme red de producción de energía hogareña a través de energía solar energía eólica pero en pequeña escala que se pueda interconectar y que esto digamos va a inclusive puede llegar a un nivel de desarrollo tal que el costo de producción de energía baje exponencialmente vos crees que esta es una tesis posible como lo ves ese tema yo creo que hay que avanzar hacia la producción descentralizada eso por supuesto digamos hay cantidad de países donde el medidor de electricidad es reversible o sea las familias reciben electricidad de la red pero también producen y le mandan a la red eso por supuesto y obviamente revisar mucho porque nuestro modelo de consumo de energía porque en la medida que la energía es una mercancía todo está diseñado para que consumamos mucha nuestras viviendas son coladores energéticos están pensados para perder energía continuamente y suplirla con calefacción o aire acondicionado pero los criterios de diseño bioclimático de calefaccionar o refrigerar con sol con ventilación con con invernáculos etcétera estos existen desde hace siglos y no se y no se aplican nuestros códigos de edificación no obligan a aplicarlos así es y eso también porque vos vos pensás que a futuro y ya que tiene que ver con esto que vos también estás planteando es decir habría una habría que pensar las viviendas desde una nueva concepción aunque en la Argentina no se puede pensar nada porque la gente lo que quiere es vivir en un lugar más o menos digno el otro día nos hacían una descripción de barrios enteros de Florencio Varela donde la mayor cantidad de casas eran palos y telas de nylon es decir que eran habitáculos peor que en el que vivían los indios hace siglos atrás por supuesto ahora perdón una cosa la pregunta es los proyectos de vivienda social tienen o no tienen calefón solar si claro por ejemplo efectivamente entonces empecemos a pensar desde ese criterio de que manera estimulamos que hay un sol ahí dando vueltas y nuestra sociedad lo descarta porque el sol es gratis y el petróleo es una mercancía ahora los códigos de edificación en general están circunscriptos a disposiciones de naturaleza municipal no crees que la nación debería tener un código no para atrás no retroactivo pero si para adelante que incluya etapas de adaptación si absolutamente si en la medida que la constitución establece criterios de presupuestos mínimos para cuestiones ambientales bueno habría que incluirlos absolutamente bueno antonio en lo que se nos ha ido es el tiempo pero de sí de sí 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 un tema más la necesidad de circuitos de doble circulación de agua el hecho de que estemos usando agua potable para para el inodoro me parece un nivel de irracionalidad enorme por ejemplo de qué manera se empieza a trabajar con agua pura para lo que hace falta agua pura y agua de segunda para lo que no es necesario así es bueno te agradecemos ya el horario se nos ha ido nos estamos acercando a las 13 horas ya era la tanda de la radio te agradecemos una barbaridad esto que ha sido esta entrevista donde realmente como siempre nos esclareces sobre temas que son más que importantes para la vida de la comunidad muchísimas gracias por llamar y por la oportunidad de decir esto porque realmente en otros medios está claro que esto no se puede decir y no me llaman para nosotros es un lujo tenerte fuerte abrazo otro gracias bueno hemos hablado con Antonio Helio Brailoski realmente un lujo tenerlo en nuestros micrófonos y una barbaridad que los grandes medios de comunicación no le abran a la inteligencia argentina el espacio que se merecen vamos a la tanda de la radio después seguimos con la brújula